Ayer no más, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer, ayer no más, mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. No, 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 ayer no más, salí a la calle y vi la gente, ya todo gris y sin sentido, la gente vive sin creer. Oh, no, 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 ayer no más, y vi una chica en mi cuarto. Y la besé sin fundamento, hoy ya la chica ya no está. Ayer no más, y vi una chica en mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Oh, no, 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 ayer no más, salí a la calle y vi la gente, ya todo gris y sin sentido, la gente vive sin creer. Oh, no, 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 ayer no más, salí a la calle y vi la gente, la gente vive sin creer, sin creer, sin creer. Ayer no más, ayer es no más, ayer no más, ayer no más. Ayer no más. Gracias por ver el video.